La señalización es una parte de este esfuerzo que el Instituto de Turismo ha hecho en diferentes áreas del país, sobre las zonas costeras que representan un mayor riesgo para el bañista. Pero aparte de esto, hemos firmado un convenio con la Benemérita Cruz Roja Costarricense para igual disponer de guardavidas en ciertas playas durante temporada alta, aquellas playas que son más visitadas y las que generan o representan un mayor riesgo para el visitante. Sin embargo, todas estas acciones son complementarias a la presencia de guardavidas en algunas zonas costeras que hacemos un llamado también a las comunidades, a la empresa privada, a las municipalidades para que aporten de alguna manera recursos y puedan disponer de guardavidas certificados en estas zonas costeras. Y además al bañista, el bañista tiene que observar cuáles son las medidas de seguridad, tiene que observar si hay guardavidas, si hay señales, si es necesario preguntarle a un lugareño cuáles son las condiciones de esa playa, no ingresar al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas o alimentación, no superar cuando el agua le llega hacia la cintura ya es mejor salir si no se sabe nadar. O sea, tener mucha precaución, hay fenómenos que se generan fuera de nuestras costas que impactan directamente en la dinámica costera. O sea, la geomorfología costera cambia permanentemente y estar atento entonces a ese tipo de fenómenos que se presentan en las playas del país.